Con el objetivo de crear la Política Pública de Bienestar Animal de Villavicencio, la Junta Protectora de Animales, encabezada por la Administración Municipal, realizarán el próximo 2 y 3 de diciembre las mesas de trabajo para la formulación de esta política. El proceso de construcción de Política Pública de Bienestar Animal a través de unas mesas de trabajo que se llevarán a cabo el 2 y 3 de diciembre en el Auditorio Bética Macho de Rangel, en el terminal. Estas mesas de trabajo están divididas, como usted lo acaba de mencionar, en diferentes escenarios. El primer día, el 2 de diciembre, vamos a tener la Mesa de Sociedad Civil. En esa mesa vamos a tener Academia y Sector Productivo, es decir, las empresas, todos los productores que tengan que ver con este tema de los animales, están invitados a participar de esta mesa el 2 de diciembre. El 3 de diciembre vamos a tener en la jornada de la mañana la Mesa Política y la Mesa Interinstitucional, es decir, las dependencias del gobierno, de la alcaldía, los actores políticos, que son entes claves para que esta política se lleve a cabo, se le dé un planeamiento adecuado, tanto para ahorita su construcción y su ejecución en el próximo gobierno. Durante el desarrollo de estas mesas de trabajo estarán como invitados especiales dos expertos de las únicas ciudades del país que ya tienen esta política pública. Es fundamental reconocer que Villavicencio se encuentra en este momento formulando esta política con el apoyo de las únicas dos ciudades en Colombia que la tienen, que es Medellín y Bogotá. De ellos tenemos acompañamiento en la metodología a cargo del presidente de ACOVES, que es la Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios de Colombia. Él es el doctor Jairo Gómez Merchan, él nos va a estar acompañando, liderando la parte metodológica de las mesas de trabajo. Vamos a tener acompañamiento del gobierno de Medellín, que fue la primer ciudad en el país en tener política pública. Desde el 2007 viene el doctor Alejandro Gaviria, que es abogado de la Secretaría de Gobierno, experto en estos temas de política pública y de bienestar animal. Y en el marco de que estamos en la aprobación de un proyecto de ley nacional, que es la Ley 172, que busca penalizar el maltrato animal en Colombia, vamos a tener acompañamiento el último día en plenaria del representante a la Cámara, Juan Carlos Lozada. Él es el autor y ponente de este proyecto de ley, que de ser aprobado en Senado, le falta su último debate, es la próxima semana, el martes, de ser aprobado, dejaría a Colombia como un país donde el maltrato animal va a ser penalizado. Con la implementación de la política pública de bienestar animal, Villavicencio se convertiría en la tercera ciudad del país en cumplir lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, en su artículo 252. Todos los municipios del territorio nacional deben acogerse a la creación de la política pública de bienestar animal.